¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿Acaso merezco que lo hagas así? Te empeñas en hacerme daño sin haber motivo, sin tener razón Si se trata de amor, te doy la vida y todo de mí A cambio no hay nada y de esa jugada ya yo me cansé A cambio no hay nada y de esa jugada ya yo me cansé Y no voy a llorar, más lágrimas en mis ojos no verás salir Porque se va a acabar el juego de que siempre te salgas conmigo Y si me das cariño recíprocamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Que te vaya bien mi amor Chao No creas que quiero rivalizar y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar si tú quieres burlar mis lindos sentimientos Muy bonito es amar y sentir que al igual le están correspondiendo Es muy cruel tu desprecio ya me cansé de eso y decidí cambiar Es muy cruel tu desprecio ya me cansé de eso y decidí cambiar Y no voy a llorar en martir del amor no me convertiré Ya no seré ese mismo que el sentimentalismo se aprecia de él Y si me das cariño recíprocamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré